Eh juventud, bosquerías, llama a merenguear con los majestuosos, ahí vamos, me chale plomo para que lo goce. Soy bohemio y soñador, andador de mil caminos, vengo de allá, de entre los montes, y es mi mayor orgullo, el haber nacido argentino. ¡Sapucay, sapucay, cuña! Yo no soy cantor de academia, ni mucho menos letrado, mas si me pongo a canentar, veo al hombre lagrimear, y guayna que te oriquean, y así voy pialando sueños, acoyarán con el destino. Cuando se apague mi estrella, por un camino cualquiera, aquí quedarán mis cantares, ¡Que los escuche, quien lo quiera! Ahí vamos, quiero saludar a Susana, nuestra secretaria, cuantas veces nos hacen aguante, gracias, muchas gracias. Señor, siempre estoy, pensando en ella, pensando en que hará, siempre estoy, soñando que vuelva, me llanto a calmar. Pero en cada mañana despierto, con una ilusión, de encontrarla en cada mañana, y darle mi amor, y darle mi amor, y darle mi amor. Siempre estoy, buscando las cosas, con un poco de ti, y en la dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí, pero en cada mañana despierto, con una ilusión, y darle mi amor, y darle mi amor, y darle mi amor. Y darle mi amor, y darle mi amor. Vamos, seguimos, quisiéramos saludar a tantos amigos, pero para no olvidarme de ninguno de ellos, les dejamos un abrazo, un saludo grande, a todos, seguidores, de los majestuosos. Para ustedes, nació este ritmo, para que lo disfruten, para que lo rocen, junto a los majestuosos. ¡Vamos más! Mujer, mujer, ¿para qué lloras? Si sabes que voy a volver, mujer, mujer, sé que tú ya no ves que yo sufro también. Si yo me baile con ti, no pensarás que soy feliz, sufro por ti. Venga, mujer, que cama, tú sufres también por mí. Yo volveré, quiero ser feliz, yo lo verás. Venga, mujer, cuando en mis brazos estés yo, besándome. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Como nunca tu señal, esa luz que ha iluminado mis cantares, esa luz que ha sido hora para mi andar, que no veo felicidades tan queridas, y el amor porque en la vida, si el amor no es vida ya. Si en el alba de marchar será que un día, juro que se moriría y me dejará de amar. El frío cruel, el frío cruel, el frío cruel, la soledad, anda y golpear mi corazón, alumbrará con esa luz, que enciende llamas, que no se apagan jamás. Alúmbrará con esa luz, que enciende llamas, que no se apagan jamás. Alúmbrará con esa luz, que enciende llamas, que no se apagan jamás. Alúmbrará con esa luz, que no se apagan jamás. Este día el fin sol es solo mío, golpea en mi ventana, tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción, no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera, en la playa lejana, de tu viejo país. Y el otoño, al ver caer sus hojas, llega hasta a mí me mojan, con su yo pinta gris. Porque no olvido tu canción, será porque tanto te amé. Y aquí sentado en esta pieza, sobre esa misma mesa, anoche te lloré. Porque no olvido tu canción, si el río va y no duerme más. El ojo eterno de las horas, y esta canción que llora, sobre mi ventana. Y aquí sentado en esta pieza, sobre mi ventana. Y aquí sentado en esta pieza, sobre mi ventana. Mejor tú a mí, acércate, quiero sentirme dentro mío y malvita. Abrázame, dame tu amor, el fuego ardiente de tu piel y tu mirada. Quédame así, así, así. Quiero quemarme con la llama de tu doblez, que nací aquí, ahora poco más. Me moriría, me moriría, me moriría, vida mía, si te vas. La luz del sol no brillará, mi corazón solo entre sombras morirá. La luz del sol no brillará, mi corazón solo entre sombras morirá. Si por salvar la humanidad, Jesús murió en una cruz, en esa cruz me clavará, si tú te vas. Si por salvar la humanidad, Jesús murió en una cruz, en esa cruz me clavará, si tú te vas. Si por salvar la humanidad, Jesús murió en una cruz, en esa cruz me clavará, si tú te vas. Si por salvar la humanidad, Jesús murió en una cruz.